El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, GPPAN, lamentó profundamente la pérdida de Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y de su esposo Rafael Moreno Valle, coordinador del grupo parlamentario de este instituto político en la Cámara de Senadores. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN en la 74ª legislatura, explicó que el panismo michoacano reconoce ampliamente los aportes que Marta Erika Alonso, primera gobernadora en la historia del PAN, y Rafael Moreno Valle hicieron a la democracia y la vida. Política del país. Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle siempre se distinguieron por ser unos ciudadanos y políticos comprometidos. No sólo con su estado, sino con los mexicanos en general. Hoy, el PAN y México están de luto ut puede. Interesar, falla del helicóptero, versión oficial de muerte de Marta Erika Alonso y Moreno Valle Estrada Cárdenas se pronunció para que las autoridades federales realicen una investigación a fondo del accidente aéreo en el que la gobernadora del Puebla, el senador Moreno Valle y otros acompañantes perdieron la vida. Los militantes y simpatizantes del PAN en Michoacán externamos nuestras más sentidas. Condolencias a la familia de los compañeros y amigos Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan las causas de este lamentable suceso.